Y seguimos cantando y bailando ¡Qué rico! Edwin Rivas La canción, pues recasa la canción Tú también ¡Ja, ja, ja, ja! Al estilo de esta linda tierra ¡Matar a un dama! Pichu chalay, huaychau chalay, blanca palomita Pichu chalay, huaychau chalay, blanca palomita Pichu chalay, huaychau chalay, huaychau chalay, blanca palomita Pichu chalay, huaychau chalay, huaychau chalay, blanca palomita Pichu chalay, huaychau chalay, huaychau chalay, huaychau chalay, blanca palomita Así nos vamos Por Pachacona, Zapuríac Más a la vida Raúl de Priseño, Quiraja Ese mi profe ¿Cómo dice? Ese profesor El alumno superó al maestro Sigan a ver, Luis Más a la vida Pichu chalay, huaychau chalay, ama muakangichu Pichu chalay, huaychau chalay, ama muakangichu Más a la vida Pichu chalay, huaychau chalay, ama muakangichu Pichu chalay, huaychau chalay, ama muakangichu Más a la vida Lázaro Rivas, Cárdenas, Richard Largón, Tlapa, Ese Charapa Y recordar es volver a vivir ¿Dónde está el Chantaquichachi? 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 Unita más, por favor Zapatea, zapatea, zapatea Unita más, por favor